Van a tener todo el día de hoy y mañana para seguir dialogando. Vamos a desayunar. Miren, ¿por qué no se quedan ahí sentados? Yo me volteo, no les voy a dar la espalda porque quienes luchan por la justicia no dan la espalda. Nunca, siempre de frente. Entonces vamos a tomarnos la foto. Están invitados los que se van a quedar el domingo a las 10 aquí, es el informe. Nos vemos, nos vemos. Están todas y todos invitados. ¡Felicidades! ¡Felicidades!